Hola estoico, en el transcurso de mi vida he sido testigo de innumerables lecciones que el destino ha dispuesto en mi camino, pero ninguna tan reveladora y trascendental como la tercera gran lección. Primero sé coherente contigo mismo. Esta enseñanza, simple en su formulación pero profunda en su significado, ha sido para mí un faro que me ha guiado en las aguas turbulentas de la existencia, recordándome la importancia de mantener la congruencia entre mis pensamientos, palabras y acciones. En un mundo donde las influencias externas y las expectativas sociales pueden desdibujar nuestra verdadera esencia, la coherencia interna se presenta como un baluarte de autenticidad y fortaleza. He aprendido, a lo largo de mis experiencias, que la armonía entre mis valores, creencias y comportamientos es la base sobre la cual se construye una vida plena y significativa. La coherencia con uno mismo implica un compromiso profundo de escuchar la voz de nuestra propia conciencia y actuar en consonancia con ella, incluso cuando las circunstancias externas nos empujen en direcciones opuestas. Es en los momentos de contradicción y dilema donde se pone a prueba la solidez de nuestro carácter y la sinceridad de nuestra integridad. He descubierto que la falta de coherencia con uno mismo conlleva un peso invisible pero poderoso que se manifiesta en la incomodidad, la ansiedad y la desconexión con nuestro ser interior. Cuando nuestros pensamientos, palabras y acciones no están alineados, se produce un desequilibrio en nuestro ser que resuena en cada rincón de nuestra existencia. Por ello, he aprendido a escuchar atentamente las señales que mi corazón me envía, a honrar mis valores más profundos y a actuar con integridad en todas las áreas de mi vida. Sé que este camino de coherencia no siempre es fácil, pues nos enfrenta a la necesidad de enfrentar nuestros miedos, examinar nuestras motivaciones y asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. Pero en esa dificultad reside la belleza y la fuerza de la coherencia interior. Al ser fiel a mí mismo, he experimentado una profunda sensación de paz y plenitud. Una conexión íntima con mi verdadero ser que trasciende las apariencias y los juicios externos. He descubierto que la autenticidad es una brújula que guía mis pasos en la oscuridad, iluminando el camino hacia una vida auténtica y significativa. Así, la tercera gran lección que he aprendido en mi travesía vital es la importancia de ser primero coherente conmigo mismo. En este viaje de autoconocimiento y autodescubrimiento, he encontrado en la coherencia interna la llave que desbloquea las puertas de la autenticidad y la plenitud en mi vida. Y en cada elección, en cada paso que doy en dirección a la congruencia con mi verdadero ser, encuentro la paz y la armonía que tanto anhelaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!